Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. Hoy nos estará acompañando un gran invitado desde Lima, el biólogo pesquero Yuri Hooker Mantilla. Y el tema de hoy será Descubriendo la biodiversidad submarina del Perú. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte nuestro invitado. Hola, Yuri. Hola, ¿qué estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muy contento de hablar contigo. Igual, es un placer. Bueno, pues en lo que se va uniendo más gente a LAI, te iré presentando. Eres biólogo pesquero. Actualmente eres coordinador del Laboratorio de Biología Marina y curador de la colección de zoología acuática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eres especialista en biodiversidad submarina, conservación y gestión de áreas marinas protegidas. Tienes alrededor de medio centenar de publicaciones científicas y has escrito varios libros, así como capítulos de libros sobre el mar. Y eres director y productor de documentales, fotógrafo y videógrafo de naturaleza con numerosas obras para la televisión, web y cine. Bueno, Yuri, pues para iniciar con esta interesante charla, ¿nos podrías platicar un poco tu historia de cómo fue que decidiste estudiar biología? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, yo creo que, ante todo, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablarle a todos tus contactos. Yo tengo un gran cariño por México y he estado tres veces por allá y definitivamente tengo que regresar más veces. Es tan increíble. No recuerdo el nombre de ahora, es director de Max Planck, del Instituto Max Planck, y dijo en una conferencia que dio acá, cuando le preguntaban cómo se hacía para ser un científico, cuando le preguntaban eso, él decía, es simple, hay que ser curioso, y nada más que eso. O sea, la base de la ciencia es la curiosidad. Y yo creo que mi historia empieza así, ¿no? O sea, desde niño, desde las primeras imágenes que tengo en mis recuerdos, estaban en el mar recogiendo animalitos, viendo que vivía entre las rocas, yendo a correr a ver a los pescadores cuando sacaban sus redes y sus canastas para ver qué bichos estaban saliendo. Y esa curiosidad, pues, de dónde salen estos animales que terminan barados en la playa o que pescan los pescadores, ¿no? O sea, cómo es ese mundo bajo el agua. Bueno, y desde ahí, pues, no he parado hasta ahora, ¿no? Entonces, ahora, de repente, con títulos y publicaciones y todo, pero, o sea, yo siento que sigo siendo ese niño fascinado por la naturaleza y las cosas que vive debajo del mar. Sí, claro. Siento que todos los que nos dedicamos a la ciencia siempre como que nacen, ¿no? Desde la curiosidad, el saber por qué pasan, o qué es tal, o organismo y cosas así, ¿no? Sí, definitivamente. Y sobre todo en un litoral como el peruano que ha sido tan poco estudiado, ¿no? Pero por una parte ha sido muy estudiado en términos pesqueros y de la fauna que está alrededor de las especies de interés comercial, pero hay toda una enorme cantidad de fauna y de ecosistemas que prácticamente son desconocidos, ¿no? Y, bueno, y siempre andamos encontrando cosas nuevas. Claro. Sí, ¿nos podrías hablar un poco acerca del proyecto de tesis que desarrollaste cuando tu licenciatura? Bueno, mis estudios universitarios fueron bastante complejos, con muchos impedimentos, porque me tocó estudiar en la universidad durante un periodo sumamente difícil en el país, que fue la época del terrorismo, ¿no? El dinero luminoso fue este grupo criminal tan radical y fuerte. Y, por otro lado, también el primer gobierno de Alan García, que, pues, desparcó al país, fuimos muy famosos en esa época por tener récord Guinness de inflación en el mundo, ¿no? Nunca se había tenido tanto, ni en los países africanos, ¿no? Entonces, ella tenía que ver lo que era estudiar en esa época en la universidad con todos los políticos. Yo he estudiado tanto en el colegio como en la universidad en entidades públicas, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve todo esto, ¿no? Entonces, la carrera que normalmente debería haber sido en cinco años la hice en nueve años, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que había huelgas, paralizaciones, hacíamos un ciclo por año. Entonces, tenía bastante tiempo para viajar, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía. Realmente, entraba en huelga en la universidad y me iba a... y hemos recorrido buena parte del país de esa manera, ¿no? Y empecé a ir al norte del Perú, que es la parte tropical de nuestro mar, donde hay mayor biodiversidad y era un lugar que recién empezaba a descubrirlo, ¿no? Cuando entré a la universidad, yo conocía un poquito de la zona de Manglares, pero no tenía la menor idea de todo lo que había debajo del mar en esta zona. Entonces, empecé a tomar datos. Primero, dije, voy a hacer una tesis haciendo inventarios de especies de peces que viven en este lugar, ¿no? Entonces, me metí a iniciar a pulmón y con mi libretita iba anotando todas las especies, ¿no? Después me empecé a dar cuenta que los peces no vivían los peces de los arrecifes rocosos no vivían en cualquier lugar, sino que había algunos que les interesaban más las cuevas, otros que estaban en la parte plana de las rocas, unos que estaban a dos metros de profundidad y otros que recién aparecían a los 20 metros de profundidad. Entonces, dije, ¿pero por qué, no? Entonces, no solamente anotaba las especies, sino también en qué hábitat estaba y a qué profundidad estaba, ¿no? ¿Por qué están ahí? Entonces, empecé a hacer algunos experimentos para ver si eran territoriales y ya la cosa se fue ampliando y como, ¿no? Bueno, en esa época no había internet, así que con los cuatro papers que tenía, con eso trataba de tener referencias y con documentales y cosas, también inventando un montón de cosas para poder hacer la investigación, ¿no? No fue tan linda como lo hubiese hecho, pues, ahora con todas las herramientas que hay ahora, pero la pasé genial y, bueno, hiciste una novedad, pues. Finalmente se llamó Unificación y uso de hábitat de los peces del litoral rocoso entre Cabo Blanco y Tazal. Pero aún así, pues, fue muy interesante todo este proyecto y, pues, aprendiste mucho, ¿no?, con esta investigación que, pues, como comenzaste. Y justamente, pues, tus investigaciones han sido de varios grupos, este, taxonómicos, tanto invertebrados, vertebrados y todo esto. ¿Existe algún grupo en particular que sea tu favorito con el que más te guste trabajar? Esa es una de las preguntas, este, más difíciles que me pueden hacer, ¿no? Me gusta todo lo que vive debajo del mar y que lo puedo ver a simple vista. Así de amplio es mi espectro, ¿no? Por eso cuando me dicen, oye, ¿especialista en qué eres? En realidad, como no soy usted en nada, digo que soy especialista en biodiversidad, ¿no? Porque de todo un poco. Esté con los peces. Los peces, la universidad era lo que más me fascinaba, había mucho todavía que conocer por ahí, hice un montón de nuevos registros para el Perú. Pero luego, mientras me veía los peces, veía que las rocas estaban llenas de organismos que no aparecían en ningún libro, ¿no? Entonces, bien, había los libros de moluscos y de crustáceos, pues estaba lleno de gorgonias, esponjas, asirias, un montón de cangrejitos chiquititos que habían asociado a estos organismos y no había ni cómo identificarlos, ¿no? Es más, hasta ahora no hay mucho con qué identificar buena parte de estos organismos. Entonces, cuando ya sentí que con los peces, o sea, ya conocía la mayor parte de los peces que vivían en los arrecifes rocosos del litoral peruano, ya empecé a meterme en los vertebrados y empecé con los equinodermos. Y hasta ahora, o sea, con los equinodermos. Y ya hemos avanzado bastante, justamente, pues con colegas mexicanos que me han ayudado muchísimo con esto. Y, este, y luego, uno de los organismos que yo les tengo así mucho, mucho, mucho aprecio son las gorgonias, ¿no? Y también las bobosas marinas. Entonces, en gorgonias todavía no tengo nada publicado, salvo una especie que, que bueno, la encontré yo, una nueva especie de aguas frías que me la dedicaron, ¿no? Pero yo no hice la publicación, pero no. Y luego también las babosas marinas. Las babosas marinas es una locura porque tenemos alrededor de 150 especies morfotipas, por lo menos, si no son un poco más, y de las cuales solamente la mitad o unas 80 están identificadas y tenemos un montón de especies nuevas para la ciencia, ¿no? Pero ya la anatomía interna es un poco más compleja, entonces también tengo especialistas de verdad, ¿no? Entonces, ahí vamos colaborando. Y esponjas, también hemos trabajado esponjas, pero eso sí es, es sumamente difícil, pero ya tenemos primarias especies nuevas para la ciencia con esponjas, también con, con la colaboración de especialistas de Brasil, de México, ¿no? Por ahí vamos haciendo de todo un poco. Sí, todavía hay mucho camino por recorrer, muchas nuevas especies, ¿no? Queda escribir y justamente cuando hablamos, bien me decías, ¿no? De que los taxónomos son la base, ¿no? De todo y justamente que ahí en el Perú hace falta como que mucho hacer hincapié en estos especialistas, ¿no? Sí, sí. El Perú es conocido pues como uno de los cinco países más megadiversos del planeta, ¿no? O sea, en realidad se andan peleando, pero estamos entre los países más megadiversos del planeta, igual que México, ¿no? Ahora, pero en México, por ejemplo, es sorprendente la cantidad de taxónomos que hay, hay laboratorios en la universidad, laboratorios completos solamente, por ejemplo, para equinodermos, solamente para moluscos, y acá que ellos sepan, no hay ningún laboratorio en ninguna de las universidades que tenga ese grado de especialización porque no hay especialistas y no es por falta de ganas, sino porque simplemente la manera en que el Perú ha visto, las autoridades del Perú han visto la biodiversidad es muy diferente a lo que ocurre en muchos países de Latinoamérica porque, lamentablemente, a partir de los años 60, el Perú se hace una potencia mundial en pesca basado principalmente en una especie, ¿no? En la anchoveta, que es uno de los peces más abundantes del planeta y es la mayor pesca que existe en el mundo de una sola especie dentro de aguas territoriales de un país, ¿no? Entonces, como que los peruanos empezaron a poder estar muy orgullosos de ser un país pesquero y la biodiversidad empezó a ser menos importante, ¿no? O sea, tenemos mucha biodiversidad y el Perú saca pecho por su biodiversidad en la Amazonía o en los Andes, pero en el mar, cuando uno habla de mar, la gente piensa inmediatamente en comida, en cómo pescarlos y todo lo que se mueve a la olla, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer hace muchos años para que, este, y ya la nueva juventud, en realidad, los chicos menores de 30 años, hay una promoción de chicos totalmente entusiasmados con otra visión, por fin ya los buzos ya los bajan con su apón a matar animales, ahora la gente está haciendo conservación, investigación, ya hay un, ya se nota un quiebre en esta idea, ¿no? pero hasta el momento, o sea, por ejemplo, yo hago un poco, yo hago taxonomía, pero no es mi trabajo, nadie me paga por hacer taxonomía, salvo pues que sean algunos estudios ambientales que hay que identificar las especies, pero que te digan, tú vas a ser profesor, te vamos a contestar para que hagas publicaciones de taxonomía marina, hay museos que tienen trabajos y proyectos para biodiversidad terrestre, pero biodiversidad marina pues hay que hacerlo un poco a la suerte, jalando proyectos más pequeñas, el Instituto del Mar del Perú es el que tiene un área de biodiversidad, pero también, o sea, hay tanta carga burocrática que también un poquito se va avanzando, pero no hay muchos taxonomos, y por eso pues finalmente terminé haciendo de todo un poco. Claro, sí, justamente, y ha sido un trabajo sumamente pues fantástico el que has hecho porque tienes un montón de publicaciones y bien lo dices, trabajas en todos los grupos con los que puedes y sumado a esto va mi siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Disculpa, se cortó un poco o no escuché la pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como biólogo, investigador? Estoy perdiendo un poco tu señal, yo no sé si tú me ves bien porque te escuché un poco cortada, no entendí la pregunta realmente. sí, igual te estoy viendo un poco cortado a ti, la pregunta era que cuál ha sido tu mayor reto al que te has enfrentado como biólogo. bueno, el mayor reto de un biólogo es vivir de la biología, no salir de la biología, ¿no? Entonces, menos mal desde que salí de la universidad he tenido un poco de suerte y hasta ahora he podido vivir de la biología, ¿no? Yo trabajo básicamente de manera independiente, si bien estoy asociado a la universidad de la calle de Tano Heredia, o sea, solamente me pagan las horas que edita, ¿no? El laboratorio, la colección, son cosas totalmente adonoren, pero puedo manejar proyectos desde la universidad y eso es realmente bueno, pero no siempre salen proyectos y ahí el tema. Pero yo creo que es un tema muy común en todos los biólogos, ¿no? Salvo, pues, todo fijo, ¿no? Pero también eso es lo rico, ¿no? O sea, podemos cambiar de proyectos, de ambientes, viajar mucho y tiene su compensación. Claro que sí. Justamente, pues, ya lo decía en tu presentación que, pues, has realizado varios documentales, igual me decías que has participado en expediciones incluso a la Antártida y nos podrías platicar un poco acerca de estos. Bien, los documentales, en realidad empieza todo con la fotografía, fue un poco de manera casual, ¿no? O sea, los científicos de naturaleza o los naturalistas en toda la historia siempre han necesitado graficar las cosas que ven o las cosas que encuentran, ¿no? Porque una cosa es que tú regresas de un viaje y quieres contarle a otras personas lo que has visto y si no tienes imágenes es sumamente complicado, ¿no? Es más, si tú quieres hacer publicaciones científicas y vas a hablar de algún animalito en especial, pues, tú puedes pasarte cinco páginas describiéndolo y va a ser bien difícil imaginárselo. Entonces, si tú tienes una imagen, obviamente la cosa es mucho más simple porque según vas explicando, uno va viendo la imagen y sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, mis actividades como fotógrafo empezaron así, tomando fotos de los ambientes, de los animales, porque acá, por ejemplo, teníamos un libro fantástico para identificar peces, pero todos eran dibujos, dibujos lineales, ¿no? Entonces, incluso la persona que hizo este maravilloso libro, cuando le enseñaban una foto de un pez en vivo, no tenía idea de cuál es, no tenía qué familia, qué género, no tenía idea porque siempre los trabajó muertos, se informó y ahí los dibujaba y los escribía, pero nunca los vio vivos, ¿no? Entonces, y yo, más bien, sí los veía vivos. Entonces, empecé a hacer fotografías para ponerlos en las publicaciones o en las presentaciones, incluso en las clases cuando estaba todavía como estudiante, ¿no? Este, pero, curiosamente, empezaron también a decir, oye, qué buenas fotos, todo va a ser es fotógrafo submarino, entonces, así, y finalmente terminé haciendo exposiciones de fotografía y cosas como esas, ¿no? ¿Qué padre? Y luego, este, para algunos libros, publicaciones, me empezaron a comprar las fotos que me parecía pues increíble, entonces, ya me lo empecé, cuando ya me empezaron a comprar, ¿no? Este, hace muchos años, a finales de los noventa, había un grupo de un canal que empezaron a hacer documentales de naturaleza, eran los primeros documentales de naturaleza que se hacían en el Perú por peruano, y les faltaba alguien que hiciera cámara submarina, entonces, como yo tomaba fotos, me dijeron, ¿tú crees que puedes filmar? Bueno, sí, o sea, tomó la foto, pero un poco más larga, esa es la idea, ¿no? Y, bueno, hicimos los documentales, dos en el mar, otro en la selva y en el lago Titicaca también, en agua navegable más alta del mundo, y ya de ahí también empecé a hacer filmaciones, pero para otros documentales, pero siempre tenía esa idea de que, o sea, quiero hacer mis propios proyectos, ¿no? Entonces, en el 2002, estaba trabajando para el Estado y en cierto momento ya el trabajo como que no había mucho que hacer, estaba ahí un poco aburrido, sale la oportunidad de postular a un fondo para algunos documentales, así que me entró la locura, renuncié a mi trabajo por mal, con sueldo, marcando tarjeta, de los pocos que he tenido en mi vida en realidad, y me estudié hacer documentales, ¿no? Entonces ya estuve unos años haciendo eso, y bueno, y ahora pues, hago ciencia, hago fotografía, escribo libros, también hago documentales de vez en cuando, entonces, sí, se ha mezclado todo. ¡Qué padre! No sé por qué. Pues sí, mezclaste todo y pues han sacado pues trabajos y documentales maravillosos. Bueno, pues invito a todos los amigos que están conectados si le quieren hacer alguna pregunta a Yuri, las vayan dejando en los comentarios y mientras tanto y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Una de tantas que nos quieras compartir. Más allá de tener unas hijas maravillosas y de estar enamorado, este, a ver pues, definitivamente el hecho de encontrar especies nuevas, ¿no? Supongo que es como los buscadores de tesoros o los que buscan una veta de oro en las montañas, el meterse a bucear después, yo tengo ya casi 30 años buceando más de 3.000 horas ya también la cuenta también bajo el agua, este, y a pesar de todo y de tener mis sitios medio recurrentes a donde ir a bucear siempre, por ahí aparecen cosas que nunca vi. Cada vez que aparece un buchito de esos que nunca en mi vida he visto pues cada loco con su tema como esas yo creo que son mis mayores inspiraciones. Ok, ok. ¿Y quién o quiénes han sido tu mayor inspiración? Yo creo que definitivamente cuando era niño este, ya gustó fue mi inspiración como para muchos de mi generación porque obviamente las series eran bastante más antiguas pero cuando yo tendría pues unos 6, 7 años vi un documental leía leía y me volví loco porque o sea no solamente por las cosas que mostraban sino que recién fui consciente que las personas pueden respirar bajo el agua con equipo y si puedes respirar bajo el agua con equipo puedes ver todo eso que yo siempre quería saber qué era lo que había debajo del mar entonces es un fanático de sus documentales lo vi todo me compré una revista me compré una revista cuando tenía 8 años de la vida de viajes y eso yo creo que fue lo que inspiró mucho mi vida yo quería ser un explorador quería ser documentales siempre relacionado al agua no importa donde esté en cierto momento incluso pensé en el colegio ser marino mercante solamente por el hecho de andar todo el tiempo entonces di cuenta que era una locura porque el marino estaba encima del barco yo quería estar debajo del barco entonces sí y bueno y finalmente pues cuando tendría 18 años en un viaje que hice con el amigo este que te comento de la universidad nos metimos nos juntamos a un grupo de investigación que se estaban yendo a bucear los convencimos de que nos llevaran para cargarle las cosas y prácticamente de la playa fuimos corriendo a nuestra carta porque estamos dormindo en la playa juntamos todos nos subimos al bote y nos fuimos a una isla y esa fue solamente mi primera expedición científica sino que fue la primera vez que buceé con equipo de buceo con manguera con bujuca con compresora y este cuando empecé a bucear no quería salir y me jalaban de la manguera y yo me agarraba de una piedra porque quería y me jalaba muchísimo y me agarraba más fuerte hasta que me cerraron el aire pero ese fue mi primer buceo entonces este sí son momentos muy muy importantes en la vida y bueno y aquí andamos y lo que me parece increíble eso sí nunca lo tuve pensado pero hay muchos muchísimos chicos jóvenes incluso chicos de colegio que me escriben y me dicen que yo ahora soy la inspiración de muchos de ellos y que quieren hacer las cosas que yo hago y bueno yo feliz los trato de orientar yo creo que ese por ejemplo es una satisfacción realmente fantástica poder inspirar a la gente no solamente hacer ciencia sino el mar peruano como un ambiente de especies únicas y con especies además que están en grave periodo de extinción a pesar que nuestra legislación no considera me da vergüenza decirlo pero nuestra legislación no considera a los quebrados sí un poco ya bueno ya comentaba que nuestra legislación no considera a los peces e invertebrados recursos pesqueros o recursos hidrobiológicos no sé si se está escuchando se escucha un poco cortado pero sí sí se entiende bueno continuamos porque aquí mis imágenes están para entonces este ese factor ha hecho que no tengamos en nuestras listas de especies amenazadas ni un pez ni un invertebrado acuático considerado de nuestra roja wow es una pena ¿no? eso que nos comentas por aquí Ángela Fiorella te pregunta que ¿cómo fue tu experiencia en la Antártida? bueno eso es como viajar tan increíble bajo el mar que es es una experiencia que creo que todos los biólogos acuáticos miren algún momento 5 expediciones a la Antártida la primera fue a bordo de un barco para hacer estudio biológico de la pesca pero el resto es submarino y es increíble ver fuera del agua que todo es en blanco y negro o sea es hielo es roca a ese se le haría un poco de musgos verdes pero nada más o sea en blanco eso es lo que uno ve fuera del agua pero cuando te sumerges pero te sumerges por debajo de los de estamos teniendo unos problemas de conexión esperemos se resuelva en unos minutos y Gracias. 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 Ya, creo que ya está conectando. Hola de nuevo. No sé qué pasó, se reinició mi celular de la nada. Pensé que me había quedado sin materia, pero no. Bueno, continuamos. Sí. Sí, entonces, cuando uno se sumerge, realmente dejas todo este mundo monocromo y debajo del mar, por debajo de los 15 metros, empieza a aparecer una cantidad de fauna y colores que parece incluso que uno estuviera en un lugar tropical. No hay lugares donde la roca está completamente llena de vidas. Hay erizos de mar, estrellas, pececitos, lunas, de todo, ¿no? Hay todos muy, muy coloridos. Entonces, es increíble. Y, además, hay animales muy grandes. Hay anémonas que son como de este tamaño, unas esponjas gigantes, y algas también sumamente grandes. Y hay todo un tema ecológico también, lo que ese podría ser un tema que podríamos tratar en otro momento, porque a pesar de la inestabilidad térmica que hay fuera del agua, o sea, estamos hablando que pueden cambiar más de 10, 15 grados de temperatura, muy por debajo de los 0 grados incluso en invierno, bajo el agua la temperatura es muy estable, no varía más de 2 grados. Se puede congelar la superficie, pero al fondo siempre se mantiene más o menos a 0 grados, hasta un grado, un grado y medio por debajo de 0, ¿no? Entonces, esa estabilidad hace que los organismos que viven ahí puedan ser muy longevos y puedan desarrollarse con grandes tamaños, ¿no? O sea, son especies que están adaptadas a esas condiciones y se desarrollan de esta manera. Y en las algas también es muy curioso, porque muchas algas solamente viven y crecen muy rápido en los 4 o 5 meses que hay de luz, porque luego ya empieza a ponerse todo oscuro y después están por meses en penumbra total, ¿no? Entonces, todas esas algas, muchas de esas algas mueren por falta de luz. Pero hay otras que acumulan muchos almidones y son algas muy pesadas, muy gruesas, y lo que acumulan durante el verano les sirve para sobrevivir durante el invierno, donde ya no fotosintetizan, pero viven de sus reservas, ¿no? Entonces, todo lo que pasa es que el tema ecológico es de locos. Y también los cambios que se están viendo en muy poco tiempo, porque o sea, de la primera vez que fui a la Antártida ahora han pasado 20 años y ya se ven cambios muy significativos por causa del cambio climático, ¿no? Como está afectando también la biodiversidad y las comunidades biológicas. Ok. Por aquí pregunta Ixel, ¿cuál es tu grupo de quinodermos favorito? Ay, qué difícil. Qué difícil, pucha. No sé. Yo creo que los ofiuros, ¿no? Los ofiuros son súper lindos, delicados, muy diversos además, pero bien complejos también de identificar sobre todo si son chiquitos, ¿no? Acá no contamos, por ejemplo, con un microscopio electrónico que ayudaría mucho, ¿no? Entonces, bueno, los he estado trabajando también con Becky Granja y con, ¿qué se me fue el nombre? Tania Pineda. Con Tania Pineda hemos estado trabajando los ofiuros, ¿no? Y tenemos especies nuevas, en realidad tenemos un montón de especies todavía por describir, ¿no? Bueno, los enlizos también me parecen fantásticos, los enlizos planos, también por ahí hay algunas especies nuevas que están por describir. Y a los que no les centro tanto es a las noturias, que también hemos trabajado con Francisco. Y este, porque bueno, hay que disolverles un pedazo de piel, ver los hocículos, y hay unos que son muy fáciles, muy sencillos de reconocer, pero hay otros que ya la cosa se empieza a poner complicada porque se parecen mucho entre ellos, ¿no? Y también ahí está el tema de la microscopía electrónica que nos falta como herramienta, ¿no? Claro, muy bonitos todos ellos. Te dice Alejandro Mendivil, dice, hola, ¿puedes contarnos un poco más de su experiencia con las babosas marinas, por ejemplo, con las aplicias, que son mis animales favoritos? Ya, las aplicias tal vez son el único grupo que no los he trabajado, tengo entendido que están haciendo una revisión ahorita genética, porque es bien complejo y confuso, ¿no? Sobre todo, tenemos sospecha de que muchas de las especies que están nombradas como de un amplio rango de distribución a lo largo del Pacífico, se tratan de algunas especies nuevas, ¿no? Hace poco escribimos una especie muy pequeñita, pero, o sea, si en las grandes hay problemas, en las pequeñitas más, ¿no? Sí, pero ahí no les he entrado mucho porque, a diferencia, por ejemplo, de los nudibranquios, que tienen colores muy específicos, estructuras externas, muchos de ellos muy características, las aplicias, todas ellas se parecen y además hay variaciones de coloración, entonces hay que ver a la polinterna, las ponchitas, ¿no? Y sí, pues ya se complica un poco. Procuro no meterme con grupos muy complejos o donde hay especies críticas, porque como te digo, o sea, no soy especialista en nada, hago de todo un poco, entonces, no, pues, al menos en esta vida no me puedo meter en total la convergida. Claro, y justamente, ¿no?, de que si alguien es especialista y quiere colaborar, pues, que se contacte, ¿no? Aún hay muchos que describir ahí, en el Perú. Así es, así es totalmente, ¿no? ¿Hay más preguntas? Por ahora no, igual voy a invitar a todo el público que está conectado, que si quiere, tiene alguna otra pregunta, la vaya dejando en los comentarios. Por ahí, Augusto pregunta que, ¿cuántas especies has descubierto? Bueno, especies que ya están descritas, son 18 especies. Tengo tres que las he colectado yo, pero las adicionales que las han descrito otras personas, a las que les han puesto mi nombre, pero yo no las he escrito. Y tengo, por lo menos, unas 70, 80 especies nuevas más en el laboratorio, que espero se dé el milagro. Y tenemos un proyecto que pueda cubrir el tiempo para sacar varias de ellas, que me gustaría hacerlas ya de manera más personal. O, en su efecto, ya trabajarlos con colaboradores extranjeros, ¿no? Lo que más especies nuevas tengo en la colección son babosas marinas, crustáceos. Crustáceos, crustáceos hay muchísimos, cangrejos, ¿no? Caquiuros. Los camaroncitos sí me son un poco más complejos, pero también tengo especies nuevas por ahí. Esponjas no las estoy incluyendo dentro de este grupo porque hay por lo menos unas 50, 60 especies nuevas. Tuvimos un proyecto muy grande con los belgas para esponjas marinas. En el Perú solamente se tenían registradas seis especies de esponjas, ¿no? Entonces, en el proyecto este que iniciamos todo el litoral, colectamos más de 140, 150 especies, ¿no? Y de estas, pues, casi un centenar resultaron ser nuevas para la ciencia. Bueno, cuando empezamos el proyecto, pensamos que iba a ser muy fácil y pensamos que en cinco años íbamos a sacar el libro Esponjas del Perú. Porque, como en Ecuador, ya se han hecho estudios y en Chile también dijimos, bueno, estamos en el centro, la mayoría deben ya estar descritas y seguro vamos a encontrar algunas endémicas por ahí, ¿no? Pero, mentira. Las esponjas, a pesar de a veces no ser tan obvias, tienen muchísimo endemismo y solamente hay algunas que hemos encontrado un solo espécimen de una esponja enorme y nunca más le hemos encontrado a otro más, ¿no? Entonces, son cosas extrañas que ocurren y son bien complejas. Hay grupos que son relativamente exiles, pero los que son más abundantes tienen tan pocas estructuras internas que se diferencian de otras que hay que estar viendo las títulas, acercando estadísticas, haciendo cortes, o sea, es bien complejo. O sea, se puede hacer, pero toma muchísimo tiempo. Bueno, y los especialistas como los que hemos trabajado, como trabajan esponjas de todo el mundo, pues por ahí de vez en cuando vamos sacando algunas esponjas de peligro, pero es un trabajo para rato. Claro que sí, todas tienen trabajo para largo tiempo. Pero por lo menos están conectadas, eso es importante. Exacto, ya tienen lo primordial que están ahí las muestras. Gracias. José Antonio Tamayo pregunta, dice, hola Yuri, me acabo de unir. Quería preguntarte acerca de tu posición, acerca de la técnica del cebo para atraer animales para fotografiarlos. Bueno, a mí me parece que se hace a veces un poco de trampa para ciertas, para ver algunas especies que no son tan fáciles de encontrar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema cuando esto ya se empieza a hacer recurrente? Que muchas veces los, por ejemplo, si son peces, se acostumbra a que vaya alguien, rompa, no sé, erizos, o lleve carne de cerdo y la desmenuce para que se hagan los peces. Y luego hay cazadores submarinos que hacen lo mismo. Y finalmente estos peces que ya están acostumbrados a ser atraídos de esa manera, salen y los matan muy fácilmente. Por otro lado, uno está llevando alimentos fuera del mar para meterlos al mar. También estás contaminando, estás llevando patógenos, y los animales. Entonces, todo lo que sea artificial, o sea, no estoy totalmente de acuerdo. Ahora, sí ha ocurrido que, por ejemplo, me tengo un lugar y he visto pasar un lábrido que es un pez. Hay lábridos que vas a bucear y todos vienen a mirarte y a ver qué estás haciendo, a laiteas y están detrás viendo y salen gusanitos para comérselos, ¿no? Pero hay algunas especies raras o especies que, por ejemplo, están con la infracción de los peces marinos, en un buzo se esconden y ya no los puedes ver. Entonces, en esas ocasiones, sí, me ha tocado por ahí romper unos erizos, retirarme, esconderme, y cuando ya empiezan a venir todos los peces a comer, este que está escondido por la curiosidad, sale a mirar qué es lo que está ocurriendo, lo que están comiendo y no tiene la ocasión de registrarlo o tomarle su foto, ¿no? Porque hay veces ahí que no los puedes identificar muy bien si están escondidas cuando ya salen bases, ¿no? Imagínate, esto no es algo que se debe hacer en general, porque si no terminas preguntando un montón de dichos para no tener fotos, o sea, de hecho, rara vez, pero no es algo que se debería hacer. Ok. Ángela Fiorella te pregunta cuál es tu zona favorita de buceo. Mi zona favorita de buceo es cualquier lugar que tenga agua a más de dos metros de profundidad. Ok. Bueno, a veces a medio metro de profundidad he visto cosas increíbles en pozas intermariales o en la selva y hay ríos que tienen muy poquita agua y uno se mete a bucear ahí con tu esnorquen nada más y vean los peces y una cosa de locos, ¿no? Pero ya en el mar, donde más investigación hago es en el norte tropical. El norte tropical pertenece a la provincia biogeográfica del Pacífico Oriental Tropical, que ustedes también lo tienen. Por eso viene desde el Golfo de California hasta Cabo Blanco en el norte del Perú, ¿no? Pero a diferencia de México que más de la mitad del país está con esta fauna tropical, en el Perú solamente tenemos 150 kilómetros de mar tropical. Es el medio del tipo de mar tropical de todo el litoral. Sin embargo, en esos 150 kilómetros de los más de 3.000 que tiene el litoral peruano, viven más del 70 a 75 por ciento de todos los peces invertebrados registrados para el Perú de Aguas Costeras. Para que tengas idea la cantidad, ¿no? Sorprendente. Y hace, no sé, 4 años, 3 años, tuve la oportunidad de bucear en el Golfo de California, ¿no? En los alrededores de La Paz. Bueno, también fuimos a Arrelia Gijero, pero ese es un mundo aparte, es una cosa muy diferente, pero en el Golfo de California, en un ciudad alrededor de La Paz, en la isla del Espíritu Santo, y bueno, en Malandra, donde me podía meter, ahí me metía, ¿no? Y sobre todo en Espíritu Santo, que ya es pues el ecosistema del Golfo de California más puro, se parece muchísimo al norte peruano, porque hay, o sea, está el 80 por ciento de los peces que están allá, también los tenemos acá, con los invertebrados pasa casi lo mismo, obviamente hay sus enemismos de la zona, y acá en el norte peruano hasta el sur de Ecuador ocurre también una zona con mucho endemismo, o sea, es mar tropical, es provincia biogeográfica oriental tropical, pero en estas zonas, por ser los extremos de esta provincia, es que hay endemismos porque no es tan cálido como en otros lugares, o lo que ocurre en Perú, que estamos muy cerca a la influencia de la corriente del Perú, corriente de Jumbo, que es sumamente productiva, entonces uno se mete a bucear en el norte, y es obviamente 100 por ciento tropical, es muy raro ver especies de aguas frías, pero es un mar, a su vez, muy verde, con mucha productividad, porque entran oleadas, lenguas de aguas frías, con mucha gente que abonan a este lugar, ¿no? Esa característica, que a veces cambia y se enfría mucho, hace que hayan especies endémicas del lugar, pero también, que es algo que creo que solamente ocurre en el Perú, y en el norte de Ecuador, y también en el Golfo de California, que las rocas no solamente tienen una gran diversidad, sino que están totalmente cubiertas de vida, un centímetro de roca que no esté cubierta, tú no ves la roca, todo es vida, ¿no? Esto ocurre aquí y también ocurre en el Golfo de California, porque también he buceado en la playa Bucerías, en el Pacífico mexicano, y también he buceado en Panamá, y en el norte de Ecuador, y en todos estos lugares, o sea, están las mismas especies en menos cantidad, pero las rocas son rocas, o sea, tú ves la roca y uno tiene un lucho pegado ahí, no es cierto, pero en estos polos de la distribución, por la influencia de ecosistemas con gran productividad, o sea, no solamente es muy diverso, sino hay una cantidad de vida impresionante, ¿no? La densidad de vida. Guau, qué interesante, qué padre que te has tenido esas oportunidades, ¿no?, de bucear en todos esos lugares. Endémico Oficial te pregunta que de qué tema te gustaría que sea tu próximo libro. Ay, eso de los libros, bueno, yo tengo un libro de biodiversidad, de todo un poquito para niños, y tengo un libro que se llama Perú Submarino, que también es una presentación del mar, del mundo subacuático, a los peruanos y al mundo, o sea, ahí pongo paisajes por el agua, paisajes dentro del agua, y empiezo a explicar desde las formas más simples de vida, desde el plántum y las algas, y termino con las ballenas, ¿no? y todo con especies peruanas, incluso algunas especies que son nuevas para la ciencia, están ahí. Para el que no sabe nada sobre el mar o sobre el mar peruano, lee este libro, que ya está agotado, por su caso, por favor, no me lo pidan porque ya está agotado hace mucho tiempo, yo tengo uno nada más, entonces, en este libro uno puede tener una idea de biodiversidad y de qué es el mar peruano. En este momento estoy haciendo un libro financiado por un instituto de estudios que se llama ICIL, que es solamente del mar tropical, ¿no? Entonces, es un libro bastante fotográfico, pero obviamente con mucha información sobre la ecología, las especies, dónde viven, cómo viven y de todas las maravillas que hay, ¿no? Entonces, ahora, me faltan obviamente muchos otros libros que hacer, ¿no? y me gustaría hacer uno del mar frío del Perú, que no hay tanta biodiversidad, pero sí una abundancia y un mundo muy, muy diferente porque todas las especies de este mar son endémicas del norte de Chile y del centro y sur de Perú. Solamente existen ahí y también deberían de tener un libro. Pero luego también ya vienen otros libros mucho más interesados de repente, por ejemplo, el lago Titicaca bajo el agua, ¿no? O las aguas que hay en la vertiente oriental de los Andes que bajan hacia la línea que son muy curiosos y también hay unas cosas impresionantes. Hay mucho, mucho que hacer. Eso desde el punto de vista de difusión. Pero estoy armando también guías de identificación de especies. Una va a ser de babosas marinas casi 100 especies registradas. Otro de crustáceos también no sé qué voy a hacer porque tengo demasiadas especies que se va a tener que seleccionar. Y el de quinohermos solamente está para empezar ya a hacer las descripciones de las especies porque también está todo. Esas son las tres guías que por lo menos están ya avanzando. entonces estaremos pendientes de esas guías que por aquí explora su pregunta de cómo las personas que no son investigadores pueden aportar a la ciencia o a tu trabajo. Eso es sumamente importante. Yo tengo en mis contactos en Facebook una enorme cantidad de pescadores principalmente pescadores artesanales. Entonces ellos todos los días están en el mar están sacando sus anzuelos y redes y cuando ellos sacan un peso un invertebrado que no lo reconocen me mandan la foto por interno y dicen profe mire he sacado esto qué cosa es entonces yo les explico ah mira eso es tal cosa o sea hay cosas que son comunes o que son conocidas pero que a veces es más muchas veces las han sacado un montón de veces las han mirado y las han tirado porque no sabían qué cosa era pero ya el hecho de tener aquí un preguntado entonces me da también la oportunidad de explicarle de qué se trata pero también aparecen cosas raras cosas que nunca he visto o especies que están fuera de su rango de distribución entonces van aportando información ahora sería genial que haya una base de datos por ejemplo donde se meta esta información pero también hay que tener cuidado porque hay personas que por aportar a veces también te mienten una vez me enseñaron una cosa de un pez y me dicen profe este pez no es de acá del pacífico no es que mi amigo lo ha sacado le digo que está engañando y finalmente resultó que lo había bajado el internet y están haciendo un poquito de cuidado pero esa es una forma lo otro por ejemplo en el caso de esta escuela de museo es que también hagan lo mismo o sea todas las cosas que vean extrañas animales que no conocen o si hay una mortandad de algo lo reporten lo reporten al instructor del mar a los biólogos que conocen y porque son datos que se van acumulando y sirven para sustentar publicaciones ¿no? entonces y ahí hay a veces programas también que todavía no lo hemos implementado pero en México se ha hecho es que se entrena abusos deportivos de gente pues que le encanta así como hay gente que le encanta ir a trepar cerros hay unos que se van a bucear ¿no? entonces y que esos museos no solamente sean para pasar el rato y ver cosas lindas sino que aprovechen bien con sus cámaras o con una libretita de anotar por ejemplo qué especies de peces vieron en ese en ese museo y que la anteceda ¿no? y todo esto la misma escuela puede ir haciendo un registro y luego se puede procesar esa información y sacar publicaciones ¿no? todo por ok perfecto Yuri ¿alguna anécdota curiosa o chistosa que nos quieras contar? ¿no? o sea ¿qué te había pasado buceando o en el laboratorio? ¿qué nos quieras compartir? bueno y eso es o sea cuando me he dicho chistosas me he acordado de algunas pero son bastante vergonzosas no lo voy a preguntar no sé cosas no sé por ejemplo una vez estamos buceando en Isla Focan que es una isla muy interesante porque está en medio de la zona de ecotono entre el mar frío y el mar tropical ¿no? también tiene como 150 kilómetros es algo parecido como Cabo Pulmo una cosa así ¿no? Cabo San Lucas una cosa así entonces esta isla está justo en medio ¿no? y tiene un montón de especies endémicas además y una vez estábamos haciendo un estudio con un amigo y queríamos acercarnos a una una roca una pared de roca que estaba al costado de un acantilado y estamos viendo porque las olas reventaban en este lugar y luego se calmaban entonces hicimos el cálculo y dijimos ya en el rato que se calme vamos y nos metemos ahí para ver qué hay en este lugar porque siempre en la zona rompiente hay cosas diferentes pero la isla esa parte de la isla eran como dos paredes y había una parte que era más baja y al otro lado se veía agua entonces hemos ido con mi amigo nos hemos acercado hemos estado buceando un par de metros cada uno y en una de esas hemos sentido que el mar nos jalaba muchísimo y eso es una ola una ola bastante grande si con la misma ha venido la ola nuevamente contra nosotros pero o sea si bien esto asusta cuando hay una cuando hay una pared de roca te sumerges y solamente subes y bajas si te agarra en la superficie sí te puede tirar contra la roca pero si tú te sumerges subes un poco y vuelves a bajar pero lo que no contamos que cuando la ola venía muy grande pasaba entre estas entre estas dos paredes y estaba por encima de la roca que estaba ahí entonces la cosa es que ha venido la ola y hemos sentido esa parte no es una graciosa hemos sentido como nos absorbía y nos metía como por un tubo un tobogán y hemos caído al otro lado porque o sea uno siente como pasa por encima y caes a un pozo que está al otro lado pero que a la vez es una centrífuga y empezaba a girar una velocidad y a ratos o sea me cruzaba con mi amigo y después era todo burbujas y una de esas con la misma fuerza que nos ha metido nos ha vuelto a recoger y nos ha regresado al otro lado de la parís y nos ha terminado donde estábamos entonces creo que este es uno de los peores sustos de mi vida pero no hemos chocado con nada y eso que está al otro lado como digo con islotes y todos nos hemos chocado con nada nos ha regresado así bien asustados pero bueno después ya nos hemos reído mucho eso en el momento realmente fue muy feo no sé cosas como que pasan todo el tiempo no pero hay unas historias tristes como irse a bucear a una isla que navegas cuatro horas y cuando llenas te das cuenta que no has llevado tu máscara de buceo y cuando preguntas alguien tiene una máscara de repuesto todos te miran muy serios y te dicen no se ponen su máscara se van a bucear hay que hacer ay no no sé ok Yuri una pregunta ¿se ha hecho investigación en las zonas profundas del Perú? sí pero no tanto como se vería como te comentaba el Perú es un país pesquejo entonces yo he trabajado seis años en el Instituto del Mar del Perú y tuve la suerte de participar en muchos no muchos pero en varios cruceros de investigación y la forma de hacer investigación de profundidad es con redes de arrastre o sea con redes de arrastre comerciales no con redes citas chiquitas de investigación sino con redes grandes porque lo que se está buscando es ver especies que son potenciales para nuevas pesquerías se bajan estas redes se arrastran sobre el fondo y salen obviamente esa sensación de ver todo lo que está en la red imaginar todo lo que se ha destruido bajo el agua muy fuerte pero bueno por lo menos o sea por ejemplo todos los ingenieros pesqueros yo soy biólogo pesquero pero no me dedico mucho a pesquerías más a biología marina o sea todos los que se dedican a las pescas pues se van a medir las luces cabrillas etcétera y toda la basura entre comillas es para los taxónomos que es eso es la mejor piñata que puedes tener en tu vida tal cantidad de bichos desconocidos y cuanto más profundo se va más aún tuvimos un proyecto con japoneses en un buque que se llama el chinkai maru que hay un libro muy bonito no lo tengo por aquí ahorita que es peces del mar profundo del Perú y se trabajó entre 700 y 1500 metros de profundidad y realmente era espectacular pero también con redes de arrastre gigantesca por un lado se hace mucho daño al ecosistema pero por otro lado también lo que estamos viendo es exclusivamente lo que vive sobre fondos fangosos o aremosos que es donde a su vez hay menos biodiversidad qué es lo que vive sobre las montañas submarinas no tenemos idea tengo un proyecto para la creación de un área marina protegida en el norte a la cual se le mencionó posteriormente una meseta submarina que hay en el norte del Perú de la provincia del mar tropical pero profundo que se llama el banco de Máncora este lugar la cúspide está a 80 metros de profundidad una plataforma por un lado baja a 300 metros de profundidad y por el otro se va hasta los estudios por ejemplo que han hecho las petroleras porque lamentablemente hay mucho gas debajo de esta montaña esos estudios pues tramposos que hacen solamente sacan gusanitos uno que es el cangrejito según el estudio no hay prácticamente nada pero cuando van los pescadores a pescar en este lugar con cordeles en los cordeles se engancha en los anzuelos se engancha una cantidad pues de animales de cangrejos corales de todo tipo tenemos unas esponjas petrias así super grandes que parece incluso que son un género nuevo y quien sabe familia nueva porque el especialista ruso en ese tipo de esponjas dice se parece a tal cosa se parece a tal otra pero ya no tengo idea que cosa es él es el especialista mundial en eso en esos dichos o sea de hecho es una cosa muy rara y además hay una pesquería artesanal que sacan pues mero cobrios enormes entonces poder ver este lugar bajo el agua debe ser increíble entonces uno de mis sueños máximos en la vida y eso sí o sea no tengo duda alguna es poder bajar en un batizcafo en un submarinito de investigación por lo menos pues a 500 metros de profundidad si es un poco más mejor pero lo que hay entre esos 100 y los 500 metros de profundidad debe ser increíble y es probable que el año que viene se pueda hacer realidad este sueño porque estamos en contacto con un con un sumergible norteamericano el Ipisis que están con muchas ganas de traerlo al Perú él lo trae gratis hasta el Perú que es una cosa increíble él lo trae junto con un colega peruano Eduardo Salcedo que es el que tiene contacto con la con la compañía y hemos conversado y todo y estamos esperas de eso y lo que falta es que el Estado peruano la Marina dé la facilidad de logísticas para subir el submarino sacarlo del puerto ponerlo en una embarcación que tenga una grúa y poder ir a el lugar donde hacer las operaciones y estoy seguro que cuando se descubra qué es lo que hay debajo del mar de este lugar por fin nuestras autoridades van a querer crear este sitio qué fantástico va a ser una increíble experiencia todo esto por aquí Augusto pregunta ¿cuáles son las especies endémicas de la costa peruana? son un montón son un montón pero a la vez no tantas como uno podría esperarse por una sencilla razón porque los dos grandes ecosistemas litorales que tenemos están compartidos con otros países por ejemplo el mar tropical como te comentaba pues se va hasta México y lo que nosotros tenemos en el norte parece que también existe en el sur de Ecuador sin embargo hay un sien en el sur de Ecuador y hay corales de los que forman arrecifes que en el Perú hasta ahora no se ha registrado uno solo y hay también otra especie de coral que es el tubastrea que es muy común en todo el Ecuador hasta México pero que en el Perú hemos encontrado un espécimen y eso es todo lo que hemos encontrado de casualidad pero no es una especie frecuente o sea hay sus diferencias y ahí viene pues el tema o sea en el litoral tenemos algunas especies por ejemplo hay unas anémonas de tubo que son increíblemente bellas que solamente las tenemos registradas aquí en el Perú algunos porfíbulos también hay un coral de aguas frías que vive por debajo de los 30 metros de proximidad que es al que le pusieron mi nombre no es la hemorragia juquei que también solamente está registrada en el Perú hay una hay una raya este que en el Perú pero donde más en el mismo está ahí es en el banco de Máncora parece que te confunda y crustáceos hay como 10 especies de crustáceos que viven en este lugar en aguas profundas que no han sido registrados en otro en otro lado porque este ambiente sí es muy exclusivo solamente de Perú pero estoy segurísimo porque tengo un coral pétreo de aguas frías de profundidad que los pescadores que se les engancha y lo sacan en sus anzuelos este coral como vive en condiciones frías es muy denso uno toca el esqueleto y suena como si fuera de cristal y en un corte que lo hemos hecho o sea aparentemente una fiesta grande que tenemos podría tener casi 800 años de de vida o sea ha habido por lo menos 800 años y es una especie nueva para la ciencia y si hay ese tipo de arrecifes de aguas frías que otras cosas no pueden haber después ya en la costa por ejemplo hay varios canales pequeños que también son en la ciencia anémonas que se crean para la ciencia y hay un montón de invertegados peces no tanto wow que increíble aún hay mucho trabajo por hacer si alguien se quiere animar e ir a Perú a colaborar contigo aquí estamos bueno pues ya estamos llegando al final de esta increíble charla invito a todos los que siguen conectados que si vayan dejando sus últimas preguntas para Yuri mientras tanto Yuri algún consejo que nos quieras dar a todos los que estamos conectados a los que se dedican a la ciencia a la biología no solamente para los que se dedican a la ciencia o la biología no importa a qué te dediques en la vida si tienes una pasión real por algo pues dedícate a eso o sea de repente vas a hacer plata con eso de repente no quién sabe pero es la forma de ser feliz eso sí no hay pierde ahora dentro de la de la biología a veces uno quisiera pues especializarse no sé por ejemplo hay un chico que quiere hacer solamente anfípodos y anfípodos dentónicos y eso es lo que lo vuelve loco no digo hazlo genial pero viviendo en nuestros países tienes de todas maneras que ampliar tu tu rango de conocimientos y ver también las líneas de las cuales tú puedas vivir y esto hacerlo paralelamente porque si solamente quieres hacer lo que tú más quieres vas a sentir una cierta frustración porque ese trabajo no necesariamente va a ser reconocido yo he estado en Alemania en Francia en Bélgica y en esas universidades o sea por ejemplo en Bélgica había dos laboratorios dedicados solamente a copépodos y habían diez o quince especialistas en copépodos que se caen en su vida solamente a estudiar esto es una maravilla que te paguen por hacer eso por describir especies por viajar a las cuevas de no sé dónde a sacar esos bichitos que chévere pero eso todavía no es una realidad en nuestros países México y Brasil es lo más cercano a eso pero Perú todavía le falta muchísimo porque o sea tenemos el potencial pero todavía nos falta cambiar la forma de ver la necesidad de crear ciencia en nuestras autoridades queremos solucionar problemas de alimentación y problemas de cultivos etcétera pero no queremos hacer ciencia básica ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces cuando se ha querido hacer cultivo de una especie de especie nativa o se ha querido sacar un principio de las esponjas si no tienes las especies por lo menos el nombre científico ¿qué base vas a tener para el resto de las situaciones? tiene que muchos proyectos porque hay millones para proyectos aplicados la gran mayoría fracasan porque falta la información básica primero saber si es muy bien identificada en qué lugar vive qué características de hábitat necesitan cuál es su ciclo biológico y luego después recién puede ser un ciclo de esta de las necesitas ¿no? no pues no va a dar a la fuerza entonces hay que ver siempre la cosa que nos apasiona y hay que hacerla pero también cómo hacer trabajos aplicados que es hacia donde más hay fuentes de trabajo totalmente bueno pues al parecer ya no hay más preguntas y pues ya no me queda más que agradecerte mucho Yuri que hayas estado pues este tiempo con nosotros platicando tus experiencias tus proyectos con los que estás trabajando y pues te deseo mucho éxito en todo y ojalá pues cuando ya todo esto de la pandemia la nueva normalidad puedas viajar nuevamente a México si de todas maneras es algo que lo tengo ahí pendiente hay tantos lugares para bucear pero México lo tiene todo así que vamos a volver a caer por ahí creo que sí y muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotros como ya saben nos espera el próximo viernes con un nuevo invitado no sé si quieras agregar algo para despedirte sí agradecerte enormemente la labor que estás haciendo estas charlas yo creo que son fundamentales o sea por un lado para conocer gente que está haciendo cosas interesantes campos en los cuales no conocemos mucho pero sobre todo para difundir la necesidad de ciencia que tenemos en el mundo yo creo que esta pandemia ha dejado clarísimo que si siempre no sé nada aunque hay una una horda gigantesca de gente que me parece increíble que con toda la información que hay todavía prefiere creerle a los chamanes y a los a los chavutas y a los científicos es de locos pero bueno finalmente como decía Darwin pues todo es cuestión de selección natural realmente pero yo creo que difundir ciencia es una es una obligación no solamente algo lindo sino es una obligación que tenemos todos los que nos dedicamos a la ciencia porque hacer ciencia para los científicos pues no no se llega muy lejos en cambio llegar a la gran población justamente va a permitir que cada vez la gente entienda más de ciencia y la necesidad también de generar más conocimiento así es bueno pues muchas gracias Julio por habernos acompañado nos vemos chao chao la